Oh tía, oh tía en compañía Buenas tardes, bienvenidos a todos, muy buenas tardes hoy Un programa memorable, cumplimos cientos programas No soy un argan boy, solo soy el hijo del Juan Río, lloro y paso de todo por el bien de los dos Tu pelo se me enreda, y entre mis dedos juega, ándame otra vez ¿Qué me está diciendo señora? A ti lo que le he ido yo, ¿verdad? Me estoy yo extraño con este peinado ¿Sabes que me he ido a urgencias y no me toman en serio? Es que es normal ¿Eh? No me quieren a mí tomar en serio, voy a urgencias dentro y me dicen Tú no estás mal, tú estás loco Correcto ¿Usted piensa lo mismo? No, tanto no ¿No le gusta mi peinado? No le gusta eso Tenemos hoy en la grada crítica A ella no le gusta el peinado aquí a Paquita, que está aquí más abajo No le gusta como el vestido, ¿verdad? No Tampoco ¿Y al cucaracha no? Tampoco A usted caballero tampoco le caigo bien A mí no me caigo bien ni nada Nada, tampoco, nada Y esta señora hace un momento me ha dicho que huelo mal ¿Por qué van tomados conmigo hoy? Si se puede, gracias, si, uno, si, adelante, si... ¿Qué le pasa señora? A mí, no, a mí, a mí, la señora que no sale y más que quiere salir No, 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 que no hay Ah, sí, ya, usted, ¿qué dice? Uy, estamos muy bien aquí Que no sale, háganle un primer plano a la señora A ver, primer plano, mire pa'l frente, mire pa'l frente, quieta Yo me voy a ir, primero yo quiero decir una cosa, ponme música triste porque esto no es normal, no, 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 esto es serio, yo desde aquí quiero mandar un mensaje, yo quiero mandar un mensaje, porque nuestros jóvenes están perdidos, pero nuestros mayores están peor, y yo quiero decirles que, yo quiero decirle a nuestros mayores que por favor, piénsenlo, ya basta de botellón, ya basta, que vienen a los programas que van como las cabras sueltas por el monte, como, mire a esta señora, que se le ha ido el punto y va a cunchar para ti, que es la realidad. Vean una pequeña muestra de algunos de los que hemos entrevistado, bien compañero. La pregunta es, ¿hasta qué punto hay de ti en este disco? Porque sabes que siempre aparece mucha gente, muchos, bueno pues arreglistas, compositores y demás, ¿hasta qué punto hay del acergo aquí? Pues mucho, porque he decidido todo. Vamos a hablar del libro, en primer lugar, no quiero que me pase lo que un brazo, porque yo he venido aquí, como decía, para comprar, a hablar de mi libro. Entra en los hogares, a través de la pantalla, hasta en el salón, a la hora de la comida. Y además has entrado con una cosa importante, que es siempre potencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde Buenos Aires, siempre en directo. Gilias, 41 y 60, Villa Marchante, 29. O si lo prefieres, en el Canal 60 de ONO Analógico. Buenas tardes, bienvenidos, aquí estamos, hablando de televisión, el concurso que más premios entrega de la televisión. Bueno, pues ¿cómo están? ¿Cómo se sienten hoy? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se hagan con ustedes mismos? De una manera o de otra, bienvenidos, porque comienza este pedazo programa, que además hoy trae novedades muy importantes. Tenemos llamada telefónica y ahora sí, Juego al Duende Tururú. ¿Cómo te llamas tú? Juego al Duende Tururú, me llamo Fina. Hola, Fina. ¿Sabes qué? Mi abuela se llama Josefina. Sí, yo también, Josefa. ¿Josefa o Fina? ¿Cómo te gusta más? Me llamo en filo. Es más filo. Porque estar contigo es como un juego de azar, soy el ato y el corazón es que va a ganar. No tendrás una salida para acabar y esta noche te perdí. Vives y perdés, tú necesitas, tus ganas y descaradoras. Más chau. Más chau.